Aplausos Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, aquí en el interior de la Asamblea y los 30 mil que están afuera del mismo y el país, rectores, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de las universidades del país, ustedes, estamos aquí presentes para dar nuestra opinión frente a la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. El Sistema de Educación Superior se vio obligado a elaborar un proyecto de nueva Ley Orgánica de Educación, puesto que el CEMPLADES no tomó en cuenta las opiniones que el sistema permanentemente las planteó. Los dos proyectos calificados han sido conocidos, discutidos, en la Comisión de Educación se han planteado las distintas opiniones respecto a este problema. Yo me quiero referir, para no repetir lo que ya han dicho los compañeros que me han antecedido en la palabra, a una parte importante de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Y esto es el problema de la calidad de la enseñanza, a lo que le ha dado importancia tanto la Ley del CEMPLADES como la Ley del Sistema de Educación Superior. Y nosotros sabemos, quienes trabajamos con el problema del conocimiento, que el conocimiento del mundo que nos rodea por el hombre tiene una larga historia. Es un movimiento gradual que va de la ignorancia al saber. El conocimiento científico conforme la ciencia y la técnica avanza, la informática y la robótica, cada vez se acorta el tiempo, que significa cómo nosotros asimilamos ese proceso. Y quienes estamos vinculados directamente a la educación en general y a la educación superior en particular, hacemos esfuerzos porque el conocimiento y los avances de la técnica y la ciencia los tengamos permanentemente. Y eso ha sido realizado a través del proceso de capacitación, de profesionalización de los docentes universitarios. La Ley de Educación Superior, que hoy fenece 10 años, por propuesta de la Federación de Profesores, dijimos que por lo menos del 35% debíamos tener título de cuarto nivel. Hoy, más del 30% de los docentes universitarios tenemos título de cuarto nivel. Demandamos sueldo de cuarto nivel, porque la seriedad con la que hemos asumido, la capacitación del profesor, porque entendemos que mientras más nos capacitamos los profesores del país, vamos a formar mejores profesionales que asuman los retos del siglo XXI. Planteamientos muy concretos que, cuando hablamos de la calidad de la enseñanza, tienen que ver con la condición socioeconómica del profesor, del servidor universitario. Y eso es lo que no consta precisamente en el informe de mayoría para esta nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Nosotros habíamos dicho que si nos capacitamos, nos preparamos, más de la mitad de la vida hemos entregado a la formación de los estudiantes. Es justo el reconocimiento de una jubilación digna. Pero nuevamente, en el informe de mayoría, no se toma en cuenta la propuesta de los profesores y servidores universitarios del país. Que se mantenga la jubilación patronal y complementaria creada en el año de 1953 y 54, e igual para los servidores universitarios. Pero eso la suprimen. Yo en la Comisión de Educación había dejado una parte de la Ley Orgánica de Educación Superior de Venezuela, sobre todo para los militantes de Alianza País. Para imitar, fíjense ustedes, que en Venezuela la Ley Orgánica dice, en el artículo 42, que los docentes de Venezuela se podrán jubilar a los 25 años de servicio y con el 100% del salario. Un reconocimiento justo a la labor de un docente. Proponemos entonces que ese reconocimiento a la jubilación se la realice. Igualmente, la Ley Orgánica de Educación Superior habíamos planteado y creemos por la función que cumplimos, no podemos ser considerados como servidores públicos. Estamos y debemos de estar amparados por la Ley Orgánica de Educación Superior, así como los trabajadores y empleados de las universidades del país. Finalmente, yo quiero decir aquí a todos los asambleístas que pensemos en una Ley de Educación Superior, no que va a durar los años que dure este gobierno. Queremos una Ley de Educación Superior democrática que dure 10, 20, 30 años, una ley que respete los principios básicos del co-gobierno, la autonomía, los derechos laborales de los profesores, de los trabajadores y de los empleados de las universidades del país. Yo quiero aquí plantear lo que la Federación de Profesores y el sistema ha señalado a los asambleístas de todos los partidos que están aquí presentes, que vamos a estar pendientes como votan ustedes para la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Y todos quienes voten en contra de la Universidad Ecuatoriana, de la autonomía y del co-gobierno, no se atrevan a pedirnos el voto en un próximo proceso electoral. Señor representante, usted no puede amenazar a nadie y empeorra a los asambleístas. Eso no representa a la universidad. Creo que todas las otras con exageraciones han sido representativas de la universidad, pero con sus amenazas puede, si quiere, salir de esta sala. Aquí no aguantamos las amenazas. Gracias.